Good night, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, chicos? Sí, teacher. ¿Cómo se encuentran esta noche? ¿Ya listos para la clase de hoy? Sí. Gracias. ¿Qué te lo tomás? ¿Señor Uriel? Excelente, señor Alfredo. ¿Ya ready para la clase? Ready. Perfecto. Muy bien. Hoy a mí me agarró un poco la tarde, chicos. Lo bueno es que estamos a tiempo. Vamos a dar comienzo de una sola vez a la clase. Recuerdo que el día de ayer les comenté que iba a enviarles unos ejemplos. Lastimosamente, no pude enviar los ejemplos de Dios que tuyo cuenta. El siguiente programa es la certificación de mayor de dieciocho años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Finisterio de Gobernación. Muy bien. Para los que no estuvieron ayer en la clase, les comento. Ayer aprendimos a hablar sobre positive adjectives and positive pronouns. Y decíamos que era un tema bastante complejo. Que uno era como que hablaba en sí de que es tu pertenencia. Y el otro hablaba cómo era tu pertenencia o para describir parte de tu pertenencia. Aquí hay unos ejemplos. Yo ayer les había puesto la tarea de que hicieran tres oraciones. Tres iban a ser con positive adjectives y los otros iban a ser con positive pronouns. Vamos. Permítanme. Uy. Creo que aquí les di vuelta. Este tiene que ir al revés, chicos. Vale. A este lado, chicos, vamos a ver lo que sería el. El. El positive pronouns. El positive adjectives. Los positive adjectives, como pudimos ver el día de ayer. En el PDF. Y en el video. ¿En qué parte de la oración van a ir? ¿A quién se recuerda? Señor Alfredo, ¿se recuerda en qué posición van? Al inicio. Perfecto. Al inicio. ¿Cuáles son los positive adjectives? Es my. Permítanme, se los voy a poner otra vez para que los vean. ¿Cuáles son? Estos. My. You. His. Her. Its. Our. You. Again. When we talk about more than one person. And their. Groups. Ok. Wow. Aquí tenemos algunos ejemplos y todos comienzan así. En los ejemplos que yo hice, era uno sobre una pertenencia. El otro iba a ser sobre uno de mis compañeros. Y el tercero iba a ser sobre un relative. Muy bien, señorita Joana. What does it mean relative? ¿Sabe usted qué significa relative? ¿Sí o no? No. Sí. Excelente. Esa fue la palabra del día de ayer. Vamos a ver quién de los que estaba ayer se está. Miguel. ¿Podría ayudarnos? What does it mean relative? Yo eso no lo entendí. No se preocupe. Muy bien. Relative significa pariente en inglés. Si usted dice un ejemplo. I am living with some relatives. Usted está diciendo que usted está viviendo con algunos parientes. No he especificado cuáles son sus parientes. Puede que sean muchos a la misma vez. O puede que sean lejanos. O puede que sean pocos y cercanos. Eso significaba relative. Ayer íbamos a hacer una de esas. Ahora bien. ¿Cuáles fueron mis oraciones? Perdón, señor Uriel. Pero lo ocupé de ejemplo en una. Muy bien. La primera. Usando un possessive adjective. My chocolate is on the coffee table. Aquí quiero poner ejemplo. O lo vamos a ir partiendo. ¿Cuál es el subject en esto? Es my chocolate. ¿De qué estamos hablando? De my chocolate. Ahora bien. ¿Qué le va a perseguir después del subject? Ajá. Y porque nosotros estamos hablando de my chocolate. We will use. ¿Qué vamos a usar? ¿Cuál es el verbo to be? Is. Porque es un objeto. Excelente. And then. A complement. A complement. Ahora. Vayamos un poquito más allá. ¿Se recuerdan que esta fue la primera estructura que vimos en clase? Pero luego fuimos viendo más cosas. ¿Qué vimos chicos? ¿Se recuerdan? Vimos colores. Vimos. Es prepositions. Y miren que hay aquí. A prepositions. ¿Y dónde está? Adentro del cómplice. Ahora bien. ¿Cuál fue la siguiente? ¿Cuál sería la parte usando el? ¿Cómo sería? El. Possessive nouns. Usándolo como un noun. Señor Uriel. ¿En qué parte de la oración van a ir? ¿Conocemos el possessive noun? Possessive pronouns. Perdón. Adian. Al final. Perfect. Al final. ¿Cuáles son los possessive pronouns? Muy bien. Vámonos al PDF guys. It's mine. Para referirse a algo que es mío. Yours. Es igual que el otro. Solo le agregamos S. Y va a ir al final. His. Is the same. Her. Heres. Será para ellas. It is. El oso adiante. Ahora bien. Aquí hay una excepción. Y es esto. Necesito un voluntario, por favor. Ajá. ¿Puede ayudarme o can you help me reading this? We don't use it as a possessive pronoun. Si se fijan, es el único que no lo vamos a ocupar así. Esta va a ser la única excepción. And then, what happened with the next one? The host, yours, and they is. Esos son los possessive pronouns. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos o el ejemplo que yo ocupé? Pasándome también a lo que ya habíamos visto. Pues este. The white chocolate. On the coffee table is mine. Si se fija. ¿Cuál es el subject aquí? Ajá, señor Omar. ¿Cuál sería? No, yo me acuerdo. Usted estaba manejando el día de ayer. Muy bien, señor Edwin. Usted sí estuvo en clase. ¿Puedo ayudarme con esto, por favor? ¿Cuál es el subject en esta frase? Hola, hola. Sí, lo escuchamos, fuerte y claro. Dijimos que el pronombre era, it's mine. Ahora el sujeto. El sujeto. No sé, la verdad no sé. Todo lo que encerró. Exacto. Todo este, este gran extenso oración que ves aquí es el sujeto. ¿Por qué? Porque va antes del verbo. Uno, dos. Porque estamos hablando exactamente, específicamente de un chocolate en el. Chocolate blanco. Y no está en cualquier parque. Ponele. Tú llegas a tu casa. Y. Suponete que tu mamá compró una promoción de chocolates. Pero hay chocolate blanco. Con. Con galletitas. Con almendra. Con coco. Con leche. Y hay unos en el sillón. Unos. Así en el televisor. Otros. Eh. En la mesa de café. Y otros. En la mesa normal. Pero vos sabes que uno de esos es tú. Y específicamente sabes que es el que está en la mesa. En ese caso, por eso, de white chocolate on the coffee table. Ese es el subject. Porque tú estás poniendo a él. Luego viene el derby. Y como complement solo va a ser my. Va a ser el possessive pronouns. Eso lo vamos a ocupar como complement. Vamos a ver otro. Con los adjectives. Miren dónde está el possessive adjectives. Aquí lo cambié. En vez de poner keys. Ocupé. Uriels. Uriels headset. Is broken. ¿Qué estoy hablando? Directamente de que. Ese headset. De los headsets de Uriels. Que está quebrado. Ahora bien. Si vos ya viste. Que el headset está quebrado. Pero. Sabes que ya no lo sabe. De quién es el dueño. Puede decir. The broken headset. Is Uriels. Estás hablando de lo mismo. Pero una vez. Lo estás hablando como. La pertenencia. Ya sea tuya. O de alguien más. Que sería con el possessive pronouns. Y el otro. Estás hablando. De características. O cosas. O estados. Que se encuentra dicha pertenencia. Más o menos. Muchas gracias señor Uriels. ¿Qué dice el señor Alfredo? ¿Le va captando? ¿O lo confundí más? Ya comprendí mejor que ella. Excelente. Muchas gracias. Señor Edwin. ¿Dudas o consultas? ¿Cómo va? ¿Cómo entiende? Esto. ¿Está difícil? ¿Dudas o lo confundí más? No. Ya. Estoy entendiendo. Es que estuve viendo también unos videos aparte. Excelente. Me alegra escuchar eso. Ahora bien. De las personas que no estuvieron ayer. Que fue la señorita Joana. Y el señor Omar. ¿Entienden este tema? ¿O se sienten perdidos? ¿O se sienten perdidos? Más o menos. Más o menos. Vale. Ustedes ya vieron el video. ¿Qué es lo que se sienten perdidos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Muy bien. Ayer dejamos una actividad. ¿Cómo lo podemos hacer? Por favor. Presten mucha. Pero mucha atención. Los señores. Roberto. Que estuvo que. Temprano de clases. La señorita Joana. Y el señor Omar. A los siguientes ejemplos. Señor Uriel. ¿Quién era el que iba a comenzar ahora. Con los ejemplos. ¿Se recuerda? No. No recuerdo. ¿Quién? Señor Alfredo. ¿Usted se recuerda quién era el que iba a comenzar. El día de ahora. Con los ejemplos. No. No. No me recuerdo. Señor Holman. ¿Señor Holman? Pero ya no tiene mute. O sea. No tiene mute. ¿Hable? Se puso mute. Muy bien. Pero. No es usted. Yo sé que no es usted. Vamos a ver. ¿Quién más? Señor Edwin. ¿Se recuerda quién era la persona que iba a comenzar? Hola. Pues. Si no mal recuerdo. Creo que era yo. Excelente. Me agrada su valentía. Y me agrada la solidaridad de los demás. Porque sé que los demás sabían. Dijeron. No. No sabemos. Muy bien. Díganos. Andaba buscando mis apuntes todavía. No se preocupe. Muy bien. Nos vamos a la whiteboard guys. Y estoy listo. Comencemos con los. O sea. Sí. Hoy sí. Vaya. Yo lo que había hecho. El primero es. My cat is great. No sé si lo hice bien. My cat is. It's great. Ajá. Excelente. El siguiente. Y. Bueno. El de ese mismo. Como dijimos. ¿Qué le íbamos a hacer? El de las dos formas. Ajá. The cat great is mine. No sé si. No sé si. 95% de correcto. Y estoy feliz. Pero recuerden chicos. ¿Cómo lo podemos decir? Eso sería. An adjective to describe. Or describing adjective. Adjective. ¿Se recuerdan esa clase? Ese tema. Cuando hablamos sobre los adjetivos para describir personalidades. Y cosas físicas. ¿Se recuerdan? Más o menos. Ahí ocupamos el verbo to be. Pero. Yo les comentaba en esa clase. Que. El adjective. Ya sea para describir un color. O cierto aspecto. Va a ir antes. De la persona. O sea. O sea. En este caso. Sería. Antes del cat. Va a ser. The. Grey. Cat. The grey. Cat. No va a ser. The cat. Grey. Va a ser. Ah. Sí, sí, sí. No es cierto. Pero. De ahí lo demás. Perfecto. Es mine. Sí, me equivoqué. La siguiente. Había puesto. Otra era de. My brother. And his dog. And his dog. Y de esa misma. No sé. Si. Si estará correcta. Solo puse. The dog is his. ¿Cómo lo podemos poner? Esta. Si está mal. Porque aquí. En la otra. Que. Quería. Se puso. Sí. Correcto. De. El perro. Ajá. Le damos. Y sí. Ajá. Sí, había puesto. Aquí, señor. Enrique. Ajá. Está. Excelente. No hay que tocarlo. Porque está perfecto. Muy bien. Para los señores que nos tuvieron ayer. Los del lado. Este lado. Que está sombreado. Estos son los poses. Pronouns. Los de este lado. Bueno. No sé cómo me den. Pero ahí es lo que está sombreado. Y este otro lado. Son los adjectives. Ahora bien. Aquí sería. Diferente. En. En mi. En mi. En mi. En mi. En mi. Sí. ¿Cómo sería? Tendríamos que poner algo más. En este caso no podríamos poner is, do, is, porque ya está. O sea, yo pongo todo. Ahora, ¿cómo podríamos decir esto? Diferente. ¿Cómo podríamos decir esto? ¿Mascota? ¿Has visto la película Cementerio de Animales? ¿Es la de Stephen King? Creo que sí. ¿Sí en español? Y ahí no podría ser también my brother and his dog. ¿Por qué estaríamos diciendo mi hermano y su perro? ¿Pero qué? Ajá. ¿Quedaría la idea completa, inclusa? No, es como sería una, como qué le llamaría, una expresión de, de señalar, hey, mi hermano y su perro. ¿Algo así lo vi yo? Por eso es que me quedé con la duda. Ajá. Pero es que sería completamente diferente. ¿Por qué? Porque un ejemplo. Lo voy a poner así. Lo voy a poner así. El perro. Lo que estamos tratando de hacer, señor Roberto, no es solo una expresión. Estamos tratando de hablar posesivamente de las cosas. O sea, vamos a hablar, un ejemplo, que, ese termo que acaba de tomando, usted tomó agua, puede decir, Roberto's glass is red. Estoy hablando de que su vaso es rojo. Ahora bien, si yo vengo y quiero hablar de ese mismo vaso rojo, pero quiero decirle a alguien, hey, mira, eso es de Roberto, o ese vaso es de Roberto, lo voy a decir diferente, a pesar que es lo mismo, pero no estamos hablando directamente de que es de ese color, o que estamos hablando en sí del vaso en cuestión, que es de ese color, no estamos hablando de que ese vaso, de ese color, le pertenece a usted. Es como decir, en este caso, hey, the red glass is Roberto. Yo sé que confunde mucho, porque es un tema bastante complejo. Pero, son las únicas dos formas que podría más o menos irlo explicando. Y, video, y poniendo estos ejemplos. Excelente, Erwin. Me gustaron mucho sus ejemplos, solo que en la primera vimos el pequeño inconveniente, que si nosotros solo ponemos, hey, the dog is his, en el otro tendríamos que agregar otra palabra, como, hey, my brother's pet is a dog. Ahora, si le agregamos el black, se nos hizo mucho, pero mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo podemos ocupar como este. ¿Cuál es la tercera que usted hizo? ¿Cuál es la tercera que usted hizo? Ajá, y anduve buscando, pero es la única que me pareció más acertada. Coworker. 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 My work. My work. Solo es un compañero de trabajo, mis amigos. My work. My work. Como tu classmate, hazlo que tu classmate. My work. Uh-huh. My classmate. And partner. When to use. Bueno. En ese caso, señor Roberto, y por favor, y eso voy a quitar ahorita, eh, compartir. Chicos, cuando nosotros ocupamos partners, más que todos nosotros de varones, no nos estamos refiriendo a nuestro compañero, estamos refiriendo a nuestra pareja, o nos estamos refiriendo a esa persona como pareja sentimental. Si usted alguna vez está hablando con alguien y dice, ah, because my partner told me, and this, and this, and this, and this, no es que está hablando de que, ah, su compañero o su chero, no, está hablando de su pareja. Y no necesariamente, bueno, mayormente no se ocupa para personas de género opuesto, sino que del mismo. Habiendo dicho eso, por eso no ocupamos partner. Porque si usted le dice partner a un compañero de su trabajo, le está diciendo que es su pareja. Muy bien. ¿Cuál es lo siguiente, señor Enrique? Has help on red. My workmate has. Has help on red. ¿Qué quiso poner? Headphone. Headphone. Audífonos quiso poner. Uh-huh. Está, headphones. My workmate has. Headphone. Tiene audífonos. Eso quería poner. Ajá. Esto no puede ser un posesivo. Ahora, bien. ¿Cómo podemos convertir esto en posesivo? Y se fijan que hay doble posesivo. No. Porque estás hablando de tu compañero de trabajo. Y luego de eso, no puedes hablar de tu compañero de trabajo. Hablas de sus audífonos. Estás hablando de dos veces posesivos. Y se fijan. Uh-huh. My workmate. Health. Health. ¿Qué más podrías poner? Yo le he puesto red, nada más. Sí. Red. Es verdad. Ahora bien. Ar. Ar. Muy bien. Ahora aquí. ¿Cómo que sería aquí? Sería. ¿De qué vamos a hablar aquí? De. Red. Headphones. The red headphones. ¿Cómo que es? Is. His. Are. Ok. Are. 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 Podemos poner. Porque estamos hablando de. Ajá. Headphones. Sí. Podríamos poner incluso. Are. My. Wordmate. ¿Qué? 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 No. Solo me complemento. Vale. Le veo una cara de incógnita, señor Roberto, y me ha gustado que me haga preguntas. Le pregunto. Ahora yo le consulto. ¿Ha entendido el tema o se siente muy confundido con él? No, no, no. Para nada. Estaba nada más pensando. Formulándome mis propias oraciones también. Por eso me quedaba lloviendo. Por ejemplo, por lo de ayer, vea. Por lo de ayer. Estaba pensando. Colocar, por ejemplo. My ambulance is red and white. Espere, espere, espere. Y después poner. Ahorita vamos a hacer esa. Eso. Y excelente. De eso se trata. De eso. Y me gusta su actitud en eso. My. My. Ambulance is. Red and white. Ahora, imagínese esto, señor Roberto. Usted me llevó a hacer un tour a su trabajo. Ya llegamos al parqueo, pero hay un montón de ambulancias. Hay unas verdes, hay unas rosadas, amarillas. Y hay una infinidad de ambulancias ahí y está el regadero. Pero usted me va a decir que la ambulancia red and white es suya. ¿Cómo me lo diría? Pero no me lo puede decir eso. Porque usted ya me dijo así cuando íbamos caminando. Hey. My ambulance is red and white. Pero cuando llegamos al parqueo, ¿cómo me va a decir? Hey. La ambulancia es mía. La ambulancia es mía. Ajá. Vamos bien. Ahí tiene setenta y cinco por ciento. Bueno, más tiene. Tiene un ochenta por ciento de la oración. Ok. La ambulancia red and white es mía. ¡Cabal! Exacto. Exacto. Bueno, ¿nota la diferencia? Porque al inicio usted me dijo, hey, my ambulance is red and white. Como que me ha dicho, hey, mira. Hey, I both a ambulance. My ambulance is red and white. Ya cuando llegamos y veo el montón de ambulancias ahí, hey, the red and white ambulance, Oh, the ambulance is red and white. Es mía. Pregunta. Ah, sí. Y aquí va. Los colores no van antes. Eso iba a ser. The red and white ambulance. No, 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 no. Porque aquí. Ya están describiendo la ambulancia. Aquí usted me arriba, usted me está diciendo eso. Aquí ya me lo está describiendo. The red and white ambulance is mine. Más o menos, claro. Claro, como la verdad. Ahora vamos con la señorita Johanna, que le hemos escuchado muy callada. Cuéntenos, ¿cómo siente este tema? La verdad que ya la entendí bastante, porque me he fijado que en las primeras ponen como, digamos, como en la primera que puso, my cut is great. Ya en la segunda ya es, digamos, como que la oración tienen que hacerla al revés para agregarle my o is o yours, así, sucesivamente. Sí, tiene mucho sentido, aunque recuerde de que no solo vamos a venir a darle vueltas, porque si le damos vueltas va a irnos solo al mix. Tenemos que recordar algo, cómo hablar o en qué posición van los adjectives, primero. Segundo, después de saber las posiciones en que van los adjectives, también tenemos que saber cómo van los adjectives. Los B. Describe. Ok. Todos esos temas ya los vimos. Por favor, repásenlos, que de ahora en adelante todos los temas que ya estuvimos viendo, vamos a ir, los vamos a ir ocupando más y más para formular oraciones. Ok, guys. Estoy, ah, perdón, me falta alguien más. Señor Omar, no me he olvidado de usted. ¿Lo confundí? ¿O captó? No, no, ya entendí un poco. O sea, ya entendía, pero ya estoy comprendiendo mejor. Vaya, vaya. Está bien, señor Omar. Cualquier duda o pregunta, hágala. Aquí estamos para contestar. Señor Brian, ¿entendió? Sí, me ha quedado claro. Entendí más con el último ejemplo que usaron de Roberto, que primero estaba hablando de que mi ambulancia era roja, simplemente. Pero en el segundo ya la frase cambiaba porque ya estaba dando un sentido diferente. Que es lo que mismo dijo Johanna, como revertir la frase. Pero ya pararlo a otro objetivo. Ya en la primera estaba hablando de que mi ambulancia era roja. Pero usted dice, ya cuando llegamos, ya como que hablaba exactamente cuando el objeto estaba enfrente. Ya cambiaba la ambulancia roja, es mía. De ahí sí ya, ya cambia bastante la frase. Porque una, digamos, es como describir el objeto, pero simplemente hablarlo. Ya la otra, pues ya es cuando el objeto está enfrente y es una descripción más exacta. Velo, sí, mira. El primero es cierto, lo hablas como si estuvieras describiendo el objeto. O sea, ya sea tu objeto o el objeto de alguien más. En cambio, la segunda, ya no estás hablando de una descripción. Ya estás hablando de que ese objeto le pertenece a esa persona. Ya lo estás hablando como una posesión. Ya no estás hablándolo para describirlo. No, hey, eso es de él. Por X o Y motivo vas a estar diciendo que esa cosa le pertenece a él. Muy bien. Bueno, habiendo dicho esto, chicos, que ya vimos el video, vamos a un knowledge check. Ok. Necesito a volunteer, señor Edwin, ya que usted me ayudó participando. Dígame quién va a ser la víctima para poderme ayudar con leyendo las instrucciones y contestando la primera. Gracias. ¿A quién va a escoger? No sé, hay poco. Y que nos ayude el señor Roberto. Perfecto, señor Roberto. Hay que hacer la sensibilidad en la otra semana. Esperate, la sensibilización me quiero ver. Un segurómetro creo que le cae bien. Ok, go ahead, señor Roberto. Ok, wait me, please. Es que estoy proyectando en la pantalla porque hay un rezo aquí cerca y no se escucha, no está en la computadora. Ok. Instructions. Complete the conversation with the covered word. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Es Jenny's her hat? No. No es her. A chiste, si es que estamos ahora. Es mío. Perfecto. Ahora elija, ¿quién va a ser la siguiente persona en que va a responder la número dos? La que salió ahí en la pantallita. ¿Quién es esa persona? No la logro ver. Joana. Muchas gracias. Joana. Joana. La dos es artist. Ahí la respuesta sería your gloves. Ahora dígame, ¿quién va a ser nuestra próxima víctima? Sería Brian. Ok, go ahead, Brian. Ok. No, 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 no. ¿Quién va a ser la siguiente víctima? Uriel. Go ahead, Uriel. Maybe they are her gloves. Hair or hair? Hair. Thank you. Victim? Holman. Go ahead. No, 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 no. Pero vean los completos. Ok, gracias. ¿Quiénes son estos? Lea esto, dégalo así. Hágale el entonadito para una pregunta. Dele ese sentimiento. ¿Quiénes son estos? Primero, ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Ahora, rápido. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Gracias. ¿La siguiente víctima, Holman? Sí. ¿Quién va a ser la siguiente víctima? Sería. ¿Quiénes son estos? Sí. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? completo ya con la que diga, aquí. No, they are not, they are teachers. Perfecto. Excelente. Señor Miguel, veo que he estado practicando un poco más, se encuentra un poco más de fluente. ¿Es eso o que amplio un poco más la imagen? Para ver. Pero, díganos, ¿quién será la siguiente víctima? Este. Sería señor Alfredo. Mr. Alfredo, go ahead. Ok. But these socks are theirs. Perfecto. Aquí lo dijo el 95% bien, señor Alfredo. Repíteme esto. But. Ajá, but. El problema es que cuando decimos, but, no estamos diciendo algo tan grato. Así es que, recordemos que es bad. But, but these socks are theirs. Next victim, ¿quién va a ser la próxima víctima? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? yeah. The socks are yours. Excellent. Victim. Omar. Ajá, Omar. Ace, these are not a oz closet. Clothes. Oh. 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 Perfecto. Ajá, señor Omar, next victim. ¿Cómo va a ser la próxima víctima? Edwin. ¿Con quién comenzamos? Pero bueno, go ahead, Edwin. You ride out are over there. Over there. Oh. Oh. Yes. Oh. Oh. vamos a darle tendría que ser porque va al inicio hasta las pruebas fallan o no sería porque están hablando de plural no, porque o ya viene siendo un plural es nosotros y si te fijas aquí en esto en materia de apoyo o va a ir al inicio y va siempre al final es parte de las reglas incluso en el video se explica eso voy a reportar esto chicos pero aquí en este sí tendría que ser excelente uy, perdón jugamos hermano, no estoy ya excelente hackeamos las pruebas ya así veo bueno, nos quedan un par de minutos vamos a seguir con el siguiente en this class you will become familiar with weather and seasons muy bien how many seasons do we have temporadas exacto season lo vamos a ocupar como las estaciones en el salvador en el salvador how many seasons do we have cuantas estaciones tenemos do dos 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 seasons dos winter and summer perfect winter and summer but in another country you can find different seasons such as fall and spring ahora bien quiero hablar de esto yo sé que aquí en el país nosotros decimos ah, solo tenemos dos temporadas aquí en las temporadas de Estados Unidos bueno, de Norteamérica un ejemplo son cuatro pero el ciclo es casi lo siguiente o sea, es lo mismo primavera que es donde brotan todas las flores luego viene summer ah, obviamente en primavera llueve para que las flores puedan crecer y brotar viene summer que la seca luego viene fall que las bota y viene el invierno que nieva para que todo se vuelva a resipiar en nuestro caso si se fija llueve para que floree se secan porque tenemos una temporada de caída de hojas que es casi siempre diciembre principio de enero y luego comienza nuevamente el temporal ok guys pero a pesar de eso y de esas si hay un vocabulario que podemos ocupar al igual que la ropa permítame aquí es que no sé por qué esta es the weather and season ok this is how do you say this como decimos pero mira yo estuve viendo este si tengo razón lo que decir pero que estoy viendo por ejemplo el perdón señor no sabía no sabía si era con nosotros o era alguien más que estaba hablando con usted lo siento chicos ok aquí vamos a ver algún vocabulario como tsunami es algo que no vemos pero podemos ver en noticias a flu algo que sí vemos aquí what does it mean flu como inundación perfect that's amazing also with that frost photo nevado windy y esto sí lo vemos aquí viento es cuando el clima está con todos ya no sé va casi está volando más son los delgados ahora bien snowflakes ¿cuáles de hacen bien snowflakes? nevando nevando no no coco niñal coco niñal ¿cómo se dice nevando? snowy 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 ya lo vamos a ver snowy ¿por qué? porque hay ovarios que están así es como decir windy hace lo que es snowy tenemos growth que es como seco blizzard thunderson sprint sonado showers o rain cool aurum bueno aquí hay otra cosa que sí quiero mencionarles nuevamente sabemos que hay digamos palabritas que difieren entre inglés e inglés ¿correcto? y ya lo vimos con la ropa una forma de poder decir ciertas prendas en Inglaterra es completamente diferente a decirlo aquí bueno decirlo en Estados Unidos o en este continente americano y una de esas es auron nosotros en este continente y la mayoría de las personas dicen pow aurtonio pero en Inglaterra y esos lugares de esa zona de esa región dicen auron es lo mismo ahora avalanche mira aquí comienza otro cloudy cloudy ¿cuántas en bien cloudy chicos? nublado no soleado perdón pero nublado pero es que es diferente ese sería soleado no soleado no cloudy es como si que hay varias nubes está tapado por las nubes pero también está el nublado de neblina cuando hay bastante neblina la dulceidad por eso les preguntaba nublado de qué porque nublado podemos decir nublado de nubes y si es nublado de nubes ah es cloudy pero si hay un montón de neblina y nosotros no podemos ver es foggy ok ¿qué significa melting? melting señor bryan está en mute eh ajá menos de años melting melting ok ¿qué pasaría si nosotros vamos allá ¿qué pasaría a San Miguel el día de mañana al mediodía o el domingo a pleno mediodía en punto y comenzamos a tomar sopa caloroso nosotros nos vamos a derretir la noche cuando vos te derretir el calor ahora ¿quién dijo que soleado sobre soleado ok soleado se dice sunny como está aquí sunny sunny ¿cuál es la diferencia entre sunset and sunrise? ¿cuál es la diferencia entre sunset and sunrise? sunset cuando sale cuando va saliendo amanecer es una playa sunset vamos a ponernos de acuerdo ahorita primero vamos a ver porque para los que dicen que sunset es el amanecer levanten la mano holman es uno ¿quién más? ¿quién más? dice que sunset es para el amanecer yo no sé si es amanecer o atardecer se ve confuso ¿usted señor Omar? ¿qué dice? ¿es amanecer o atardecer el sunset? atardecer perfecto muy bien muchas gracias señor Holman y sí es atardecer lo lamentamos decirle que sí se ve pero sunset es atardecer ahora bien sunrise significa eso amanecer sunrise vamos a ver qué otro qué otro qué otro ah esto no está aquí creo vamos a ver no, no está vamos a ver si lo agregué abajo no how what does it mean humid primavera no había falta ahí that's spring primavera es spring ahí sí falta quiero ponerte eso ya casi se nos va chicos pero falta la palabra del día guarda se bien humid 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 no no señor no significa humid ajá señor mauricio tampoco cómedo bien señor miguel ¿tiene alguna idea? no no tengo idea hum hum no humid es esto es esa sensación cuando cae una tormenta comienza a salir aquel gran vaporón aquella sensación de calor que nosotros sentimos pero no es un calor normal porque acaba de llover o sea si hay agua a nuestro alrededor va a ser como vapor pero ese vaporón ese calor después que cae en medio una tormentita chiquiquita que ese vapor eso es humid muy bien muy bien nos quedan tres minutos de la clase les voy a pedir de favor chicos que si me apoyen con la plataforma hemos llegado aquí mañana de viernes mañana tenemos que terminar esto o sea tenemos que avanzar bastante vamos a ver mañana a rush los videos vamos a practicar las conversaciones y los temas que nos tocarán serán los siguientes present continuous es como la evolución del simple present pero present continuous lo ocupamos para cosas que estamos haciendo en el momento y de vez en cuando hablar de un futuro próximo a knowledge check and then again present continuous and the last knowledge check of these sections la clase va a ser de dos tres dudas o preguntas de lo que hemos visto ahora y lo que veremos mañana cuando no hacen preguntas pienso que los he confundido más de la cuenta muy bien chicos como no hay preguntas asumiré de que todo está claro mañana vamos a aprender cómo cómo hacer cómo poder hablar del clima cómo puede decir hey yesterday was raining all the night in my neighbor una forma cómo puede decir eso donde vas a llamar a tu jefe y le vas a decir hey 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 boss eh it's not low in my neighbor right now hay un inundado mi barrio o mi colonia está inundado cómo poder decir esas cosas cuál es la estructura que vamos a ocupar y luego de eso nos vamos a enfocar en el present continuous present continuous el present continuous vamos a ocupar siempre del verbo be pero ahora lo vamos a ocupar como un obsolesity bear y le vamos a agregar otro verbo con una forma especial que la vamos a ver mañana muy bien son las nueve vayan descansen coman cenen y see you tomorrow guys bye bye good night good night thank you you're welcome good morning good soir good night good night